Ortega Valle, López Iglesias Mateo, Morgado Quinto Mateo, Muñez Morgado Luca, Margar Marcos Cara, Pérez Candela José Félix. Resulta Tegenover, Lucas, Pérez, Centro de Empresas, Pérez Candela, Privada, Frecuencia, Pérez Pérez, Centro de Empresas, Pérez, Centro de Empresas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nasa favorite spot. Bastacion. Ben, Antonio, Ben! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ah! ¡Dónde vas! ¡Para! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡No, no! ¡Hasta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¿Estás bien, ¿verdad? La Mall. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mainot! Habang nakaupo ko dito, nakita ko to. Buffet, nakita ko $7.95. Ayayain ko nga si Hermes mamaya dito. Pag-urin muna namin siya bago kami kumain. Papa! Papa! Yaaah! No! Noi Papa! Yaaah! Yaaaah! ¿Te quieres portar el caballo? ¡Tí! ¡Nidia! ¡No! ¡Rosa! ¡A ver mamá, te voy a decir una cosa!